A los 27 años de edad, este 12 de noviembre falleció en el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, la Osa Polar Yupik. Recién nacida, Yupik fue rescatada en Alaska en 1992 luego de que una excavación de glaciares acabara con su madriguera. Ese mismo año fue llevada a la ciudad de Morelia cuando tenía solo tres meses de edad. Durante sus 27 años de vida, el cuerpo médico y científico del zoológico le brindó la mejor atención y cuidados, gracias a lo cual la Osa superó su expectativa de vida promedio que es de 18 años. En el año 2016 se le detectó una cardiopatía dilatada por lo que debía recibir medicamento permanente. Conforme a los protocolos establecidos, se realizará la necropsia para determinar las causas del fallecimiento. Notimex.